¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Enfrente de mí tenemos a la nueva y renovada Itálica TC300. Vamos a conocer rápidamente su ficha técnica, algunas características y el precio. Así que acompáñenme a conocerla. Ok, vamos a comenzar con la ficha técnica de esta Itálica TC300. Nos encontramos con un diseño mucho más compacto y delgado a comparación de su versión 250. Monta un motor carburado 4 tiempos monocilíndrico de 271 centímetros cúbicos enfriado por un radiador de aceite. Cuenta con 6 velocidades y tiene una potencia de 19 caballos de fuerza y 18.9 newtons metro de torque. La marca indica que su velocidad máxima es de 120 kilómetros por hora. La capacidad del tanque es de 13.5 litros y la marca indica que da un rendimiento de 24 kilómetros por litro. En el apartado de la suspensión cuenta con horquilla telescópica tradicional en frente y doble amortiguador convencional en la parte trasera. Cuenta con freno de disco sencillo con caliper de doble pistón adelante y freno de disco con caliper de un solo pistón en la frenada trasera. No cuenta con sistema ABS. La medida de las llantas son 90-90 rim 18 en la llanta delantera y medida 140-90 rim 15 en la llanta trasera. La iluminación es completamente LED y el tablero es análogo y digital. La altura del asiento debe estar rondando entre los 70 centímetros y el peso en seco entre los 154 kilogramos. Itálica aún no lanza oficialmente esta moto al mercado por lo que no sabemos por el momento su precio exacto. La verdad considero que es un diseño fresco y necesario para el segmento. Tal vez a muchos no les guste ya que perdió ese aspecto de moto más robusta comparada con su versión 250. Esta nueva Itálica TC300 llegará a competir directamente con la Bento Thunderstar 300, la Trek Kratos 250 y la Dinamo Rayo 250. Y bien amigos comenten que les pareció esta nueva Itálica TC300. ¿Se la comprarían? Pónganlo en los comentarios. Esperamos probarla muy pronto para conocer que tal se desempeña en el ambiente urbano en una prueba de manejo. Por el momento dale like a este video si te gustó, suscríbete al canal y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Y también no olvides seguirme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando en la descripción. Por mi parte eso ha sido todo, me despido, yo soy Andy Castillo y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.